Ok, miren, el día de hoy estamos aquí porque vamos a subir de nivel a mi jugador favorito de la MLS Al equipo que apoyo es Fidel Fe Union y Skarrans el delantero Entonces vamos a subirle de nivel y vamos a subirle de entrenamiento también Aquí para subirle de entrenamiento pues tienes que tomar cartas baratas Tú vas a la tienda y compras las cartas que valen 10.000 o 11.000 monedas Y entonces luego las puedes combinar para que te den el triple de experiencia Como por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo aquí a Tilio Tilio tiene 120, si tú las unes te van a dar 360 de experiencia O sea que prácticamente vas a tener una carta más Tú te vas aquí a los jugadores Entonces seleccionas, digamos por ejemplo vamos a tomar por ejemplo aquí a él Lo escogemos aquí, le damos en subida de rango Le tienen que dar subida de rango y aquí obtienen a este Subida de rango, se sube y se le da el icono verde aquí Y ya van a tener pues una carta extra para poder subir del XP o de experiencia a la carta que quieran subir Entonces vamos a donde quieran, al jugador que le quieran subir Y pues para subir de entrenamiento necesitas cartas de XP Entonces aquí seleccionamos a este y a este y automáticamente se sube Entrenar Vamos a subir a este y por ahí está otro, aquí está este otro Subir y no va a subir No va a subir Tengo que ir a combinar más cartas Tengo que ir a combinar más cartas porque quiero obtenerlo al máximo Eh, jugadores Vamos hasta abajo Y combinamos este, subida de rango Tengo otro, así es Subida de rango Este jugador al nivel máximo me cobraban creo que 400.000 monedas Y en todo esto que gasté ahorita, gasté como 150.000 monedas Y pues, sale menos de la mitad No puedo subir aquí más, puedo subir No puedo subir a nadie más, no Bueno, me quedo aquí Ahorita vamos a ver Vamos para acá, jugadores Jugadores No es el mejor jugador, pero es el que a mí más me gusta Y aquí está Entrenar Y ahora me va a pedir tres cartas más para poderlo subir No hay ni uno repetido, ¿no? Ok, entonces ahora ¿Cómo se sube de rango? Para subir de rango, obviamente necesitas tener una carta igual El problema es que al subirla de una Te pide una carta Al rango dos Bueno, al rango siete Te pide dos cartas Y así se va subiendo sucesivamente El problema es que aquí tú te la puedes jugar Si tú le das aquí Ves que aquí abajo te aparece 50% de posibilidad Si tú le das subida de rango Posiblemente sí Se suba o no se suba Ahorita vamos a hacer el experimento para que ustedes vean Miren, vamos a dar subida de rango Y vamos a ver si lo subimos o no Ahí está En el rango azul Subida de rango y Sí, sí subió Sí subió, ok A mí sí me salió Pero el problema es que imagínate que esta carta es barata Pero imagínate que tú intentas hacer esto con una carta cara La vas a salir perdiendo Vamos a seguir haciendo el experimento para que ustedes vean Aquí hay 20 por probabilidad de que me suba Acá hay 40 Aquí hay 60 Le doy acá Subida Es que si le doy y pierdo 3 cartas Si le doy otra más Es 80 de posibilidad Me la voy a jugar Porque son 4 Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yo creo que me va a pedir 10 cartas para subirle al máximo Subida de rango Y Me lo dio Buenísima Rango rojo Ok Continuar Y ahora ¿Cuántas cartas me va a pedir? Me va a pedir 10 cartas Me la voy a jugar Yo sí me la voy a jugar Porque no quiero gastar más Vamos a ver si me la da Si me la va a dar Me la dio Buenísima Tenemos a Carranza Casi casi A rango máximo Solamente me falta subirle entrenamiento Y ya estaría listo Ok Y para subir Este La habilidad ¿En qué le tengo que subir la habilidad? ¿Ustedes qué me recomiendan? Porque la verdad Yo soy muy nuevo Muy 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 nuevo En FC Yo lo descargué el día domingo Y resulta que el día Lunes de la noche Me apareció De que Estaba de mantenimiento Y al siguiente día El juego se movía diferente O sea No tengo idea De cómo funciona esto Este video Esta idea Lo vi En un video Que medio Busqué información Y me recomendaron A esto y esto y esto Y esto Y pues la verdad No hay un video Como que diga Si eres nuevo en FC Esto tienes Que hacer Ahora los videos son Si tú Eres nuevo en FC Pero jugaste La temporada anterior La FIFA anterior Pues es casi lo mismo Solamente son estos cambios Que se han dado Pero ya tenemos a Carranza Casi al nivel máximo Ahorita voy a comprar Más jugadores Para seguir subiéndole El XP A mi jugador Y luego voy por Blake Porque también es el Porteo de Philadelphia Union Blake es el mejor Porteo de la MLS En los últimos tres años Pero este No sé por qué no me sale El equipo completo Simplemente me parece Carranza Blake Y Martínez Que es un venezolano También del Philadelphia Union Y los demás no me aparecen No sé por qué No tengo idea Pero pues Tal vez yo no los he encontrado Y si ustedes me recomiendan Ahí Mira los puedes encontrar En tal apartado O en tal sección Me gustaría O porque también Ves que está ahí Buscar por equipo Le doy buscar por equipo Y no me aparece Philadelphia Union Me aparecen los demás Equipos de la MLS Pero de Philadelphia No me aparece Y no tengo idea Por qué Así que si tú sabes Por qué Pues déjame aquí Un comentario Para que pueda yo Entender más o menos Este juego Y voy a estar Trajiendo más contenido Sobre el FC Aprendiendo junto Con ustedes Y aquí no estamos Por nivel Estamos para reírnos Y para ver Cómo sale esto Gracias por ver Y nos vemos En un próximo video